Buenos días, humanidad. Hoy vamos a hablar del control mundial que se avecina. Yo he estado analizando todas las cosas de los ovnis, el círculo de la cosecha en Inglaterra y otras partes del mundo, y los síntomas del despertar de la conciencia. Yo creo que todo esto es una patraña de los gobiernos para manipular al humano a su antojo, a diestra y siniestra. Yo creo que esto es puro cuento. Nos están fabricando un futuro de manipulación y esperanza para dominarnos bien fácil y después darnos el jaque mate. Con el cuento es que ellos son los elegidos para salvarnos. Y es mentira, nos someterán como verdaderos animales de granja. Compañeros, lo que les digo es cierto. El verdadero despertar es sentirse uno mismo, fuerte de cuerpo y mente. Mucho ejercicio físico y muy buena alimentación. Lo más natural que puedas. Y estar bien alerta a lo que viene, que no es cosa buena, se los aseguro. Menos sexo, menos cocaína, menos crack, menos café y menos alcohol y mucho amor propio. Para que tengan suceso en su desarrollo y expansión de su conciencia individualmente. Porque aquí los gobiernos lo que les interesa es mantenernos sometidos bajo el yugo de ellos, el lavado cerebral contundente, para así destruirnos. Tenernos como verdaderos monigotes que los mueven a su antojo. La reducción de la población es parte del sincronismo, del zarpazo que quieren ejecutarle a la humanidad. Pero yo creo que eso de los avistamientos son puros reflejos de espejos puestos en los satélites, computarizados de la NASA y de la superpotencia que tienen máquinas en el espacio. En la realidad son espejismos alucinantes, no existen. Ver para creer. Los círculos de la cosecha en Inglaterra y alrededor del mundo, otra tecnología parecida. Fabrican los modelos en computadora digital, se las mandan al satélite en órbita ya programada y la hacen desde el espacio con los satélites que disparan rayos láser hacia la Tierra de baja frecuencia e intensidad lumínica, copiando el dibujo de menor escala a mayor escala. No crean que estos son los hermanos del espacio que nos están mandando mensajes. Esos son los sinvergüenzas gobiernos que quieren dominarnos y amedrantarnos con cuentos nuevos. Porque ya no van a ver guerra, están criando el enemigo que viene desde el espacio para mantener a la humanidad sujeta a sus mandatos. Para que los vean como los redentores de este mundo. Y en realidad no. Son los esclavizadores. Que detrás de todos estos gobiernos existen manos oscuras de fuerzas que son las que realmente mandan. Creo que quizás son los Anunnaki, los reptilianos, no sé. Pero los Estados Unidos es parte del juego. Jueguen en vivo porque si no pasarán como verdaderos idiotas creyendo cosas que son inconcebibles a la psicología y el conocimiento humano. No fanaticen compañeros. No coman del cuento. Examine bien la situación. Evalúen las cosas. Y no se espanten como animales primitivos. Nosotros los hombres modernos tenemos la capacidad de análisis. De sincronizar nuestros pensamientos. Y el corazón dictará la verdad. Yo creo también que esto es puro cuento. Nos están limpiendo, lavándonos el cerebro. No sé qué en realidad buscan. Lavándole el cerebro a todas las personas. Haciéndolos adictos de sus cuentos. Águila que escucha mucho estos cuentos. No va a amanecer. El mundo está cambiando. Vamos para la quinta dimensión. Pero los gobiernos saben que en la quinta dimensión es una forma del pensamiento humano. No crean que nada va a cambiar realmente. Va a seguir igual. Solo la expresión del pensamiento y la conciencia del hombre será diferente. Ya el hombre de la quinta dimensión no compra cuentos. Porque tiene la capacidad de ver la verdad por sus propias cuentas. Las personas de la tercera dimensión están limitadas. Y son los que fanatican las historias de otras personas con más elevación de conciencia. Como yo soy una persona bien analítica. Yo veo las cosas con el reflejo de mi pensamiento y de mi corazón. Yo no me dejo ir a que me cuenten historias que no tienen ni cabeza ni pie. Yo analizo todo. Y la respuesta final viene de dentro de mi corazón. Yo les digo, colegas y amigos, pónganse vivos porque las cosas que vienen en el futuro es una quiebra total económicamente. Eso sí estoy seguro. Porque yo estoy viendo que muchas economías están colapsando. El banco internacional del dinero, las bancas mundiales están colapsando. Porque es el efecto dominó. Porque acuérdense que todas las economías, una se apoya una detrás de la otra. Y al caer una, caerán todas. Y yo pienso que en el futuro el valor del dinero no va a existir. No va a tener valor. Vamos a estar sujetos a mandatos diferentes. Una evolución económica. Con un curso un poco apocalíptico, quiero que lo sepan. Guarden su dinero. Compren, inviertan su dinero en propiedades grandes para que cultiven sus propios alimentos. Y cuando venga el momento de la hambruna, ustedes mismos son autosuficientes para sobrevivir. Y tengan un pensamiento fraternal con las personas que los rodean. Porque quiero que lo sepan, que los hombres de tercera dimensión, de pensamiento de tercera dimensión, son perversos. Uno no puede tener amigos. Si uno tiene un pensamiento de quinta dimensión, casi le cae mal porque ellos no los entienden. Y yo soy una persona que realmente a mí casi no me gusta ni platicar ya con la... con la masa humana de tercera dimensión porque son bien problemáticos. Todos lo confunden y a la final le quieren hasta pelear. Son agresivos. Yo soy una persona que me gusta platicar la verdad. No soy agresivo, soy bien amable con las personas. Pero por ser así, le caigo mal a muchos menos. Mire, yo vivo aquí en los Estados Unidos y yo nunca he podido cautivar un amigo norteamericano, un gringo que sea amigo mío. Todos se arriman a mí pensando que son mejores que yo. Y es mentira. Yo no soy mejor que nadie. Pero yo soy una persona que yo creo que tengo mi elevación de conciencia a un nivel superior, porque yo observo las cosas. Y no me digo intimidad por nadie, ni nada. No me importa a nadie porque yo sé que Dios está conmigo. Yo creo en mi Dios interno. Y no ando detrás de nadie que me haga favores ni me dé nada. Porque aquí en este país, como es capitalista, hay mucha traición. Y es todo lo que les tengo que decir. Jueguen vivo, camaradas, porque vamos para el cambio.